En el juicio que inició este pasado jueves en contra de Alfredo Lara Ortiz, de 19 años, y su cónyuge Alison Yaosca Salgado Rugama, de 18, la pareja de jóvenes que se vieron implicados en el asesinato atroz de dos hermanitas en Ciudad Belén, Managua, declararon ocho testigos con testimonios impactantes. En la primera audiencia de juicio estuvo presente el padre de las niñas asesinadas el pasado mes de septiembre. Ellas tenían siete y diez años. Los testigos que declararon en contra de los implicados fueron dos vecinos, dos médicos forenses y cuatro agentes policiales. Los dos vecinos de las víctimas aseguraron que el día del crimen ocurrido el pasado 2 de septiembre vieron a las niñas jugar en las calles con la hermanita menor de la acusada Alison Yaosca Salgado Rugama. Durante el juicio hubo un testigo clave. Se trata de un agente de la Dirección de Auxilio Judicial, quien afirmó que un ciudadano fue el encargado de informarle a la Policía Nacional en cuál casa estaban las niñas. Ese testigo también dice que observó cuando el adolescente implicado en el crimen salió de la vivienda a llamar a la niña de 10 años y por no quedar sola su hermanita menor, la siguió hasta donde se encontraba el acusado. Según este testigo, miró que a eso de las 12 de la noche, a los implicados en el asesinato, sacaron un bulto y caminaron con dirección al lugar, donde fueron encontrados dos días después los cuerpos de los menores en un terreno baldío, envueltas en un colchón atado con alambres. Una de las pruebas incriminatorias que ofreció la fiscal auxiliar Belisa Martínez de la Unidad Especial contra los Delitos de Género fue un video proveído de una cámara de seguridad de una vivienda cercana, donde se observa a las niñas caminando cerca de la vivienda de los asesinos. Entre las pruebas presentadas están cinco tiras con las cuales amarraron el colchón, un trozo de cable eléctrico y un pedazo de bloque, con el que posiblemente fue asesinada una de las niñas. Estas evidencias contenían restos de ADN que incriminan directamente a los procesados. En el juicio, dos testigos forenses revelaron evidencias fuertes. Uno de ellos encontró como prueba la forma cruel en que fueron asesinadas a las hermanitas. Una de ellas fue golpeada en la cara, frente, pecho, cuyas lesiones indican que fue agredida cuando estaba aún viva. El cuerpo de ella fue encontrado semidesnudo y en una posición sexual. El otro médico forense aseguró que encontró golpes en el pecho, estómago, fracturas en el cráneo y lesiones cerca de las zonas genitales, que son señas de agresiones sexuales. Aleida Irías, del Juzgado Segundo Especializado en Violencia, programó la continuación del juicio para el próximo 21 de noviembre, mientras que el caso del adolescente implicado en el crimen, hermano de Allison Yavosca Salgado Rugama, está programado para el 22 de noviembre en un juzgado especializado de menores.